Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber que estás haciendo para olvidarme La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melaconía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la coridura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina en las horas Que me haces falta para seguir y vivo La llamada es para decirte que aún te amo Y aún te amo Y somos los compases No puedo acostumbrar y me a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbre a tus manos Me acostumbre a tu voz Y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melaconía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la coridura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina en las horas Que me haces falta para seguir y vivo La llamada es para decirte que aún te amo Y aún te amo